¡Es mí! Vamos a hacerle caño Vamos a encontrar una Evelyn Así que a ver qué tal Uh, no se han visto No se va a quedar, ¿verdad? Au Vale, he ha guardiado ahí Así que no vamos a poder hacer nada Así que vamos a hacer el invade Quiero quedarme aquí Y no sé si voy a empezar en botlane O empezar por aquí No tienes que vayan por si acaso, eh Pero no sé si empezar por aquí Sinceramente Es que voy a hacer la ruta de farmear Aquí, luego ir a botlane Targankear No sé, a ver qué tal Y bueno, ¿cómo está Nocturne en este meta? Pues está bastante bien Ahora se lleva, bueno Se lleva, creo que, igual que la última vez que lo traje Se lleva full letalidad, full daño Te puedes hacer incluso dos ítems luego En el late de tanque si quieres Pero a mí me gusta más full daño Y con la runa de... De letal tempo Para entrar Tener un juego de daño Y empezar a pegar una velocidad Y se olvidar Recordad que la W de Nocturne También te da velocidad de forma pasiva Así que vas a tener suficiente velocidad De ataque así de gratis Así porque mola Porque da gusto Así que nada Vamos a ir a la Q Por si nos subimos la Q Porque recordad que si estás encima de la Q Te da daño Así que limpias el buffo antes Te puedes subir la W Pero... Seguro que he estado comprobando Prácticamente Aunque tenga más velocidad de ataque Como este te da más daño puro Se nota más el tema de la... De la Q Así que nada Luego sí nos subimos la W de segunda Porque como veis Nos ha subido la velocidad de ataque Con cuanto no lo hemos subido De forma pasiva Porque mucha gente no lo sabe Te sube velocidad de ataque Me acuerdo que mucha gente Me decía ¿Por qué no te subes la E de segundas? Y te subes la W Porque te da velocidad de ataque Compañero No lo sabes Si no tienes las habilidades No es mi culpa Pues cuesta leer las habilidades Vale, como he bien empezado ahí No quiero mostrarme Porque han puesto un War No sé lo que le queda Por si han puesto luego otro y tal Así que voy a hacerme esto Y con esto tenéis igual 3 Y como Nocturnal sí Con el tema de la pasiva Del golpe escenario que mete No es que sufra en exceso ¿Sabes? De hecho como veis Prácticamente no pierde mucha vida Así que vamos a hacernos esto Y entonces vamos a ir a ver Por el cangrejo contrario Cuando uno te mueras te reviento Usted viene de arriba, ¿eh? Pues vamos a ir a por los picuchillos Siempre os digo Que cuando veáis el jungler En algún lado Intentad robarle Porque es muy importante La potencia es que no le ha cortado el back Pues si le hubiera cortado el back Le podría haber robado más cosas Pero con el mana que tengo Como ha sido ha muerto El Garen contra Yasuo ¿Vale? Vale Vamos a dejar el pequeñito Y vamos a hacernos ahora esto Vale Así lo bueno es Le robamos farm a Evelyn Nada mal La puta es que Parece que la Walling La están estompeando De hecho creo que viene bien para acá No tengo que le vaya la puta ¿En serio? Ahora se va por quitarme el Garenjo O sea, hola Walling Si llega a venir la Walling Os lo digo en serio Llega a venir la Walling nuestra Ha vetado el Flash Bane O sea, por Dios Por robarme Es que no es worth para ella Para nada O sea, wow No me van a creer que esto no me lo hago No tengo mana para nada No me lo hago No tengo el Mite No, encima sí Encima y el ratón ya empieza a togarme los huevos Ya así que no Ya no puedo Si tuviera mana para Encima lo que os he dicho Encima si el ratón me va troleando Me lo voy a haber hecho de hecho Si no voy a misclicar dos autoataques Me encanta cuando clican en el suelo Porque le da el venazo Te lo juro Así que nada He hecho una lástima a la Walling Porque lo digo en serio Llegan a venir y ya está, ¿sabes? Eso vamos a pillar el rojo Aquí, aunque veamos full daño Diréis, serio, no siempre recomiendas el azul Cuando da full daño Porque quieres meter un O sea, meter mucho daño Vale, flash para bustear El problema es que nocturne De esos campeones que estén full daño Pero con la runa De Lethal Tempo Es como si fueras O sea, también te vale la DPS O sea, metes un huevo Luego empiezas a atacar Súper rápido Y encima con el buffo que le metieron de la R Que dura más horas Sobre todo los últimos niveles La pueden liar bastante Esto lo voy a intentar en Modly Si lo intenta No tiene flash Ya, pero no tiene flash No tiene flash No tiene flash Que no tiene flash Vetele No tienes el exhaust Madre del amor hermoso Si hubiera tirado el exhaust Lo hubiéramos matado Mirad, eso es lo que hemos hecho a León Se lo pudiéramos hecho a Vayne No sé por qué no lo ha tirado Loco, no tiene flash ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que no tiene flash 100% O sea, ese día no se puede mover Yo no sé si lo... Si lo saben Pero vaya tela Lo más que ahora no veo a nadie Vale, voy a hacerme esto Vaya puta Buah Encima lo ha hecho muy bien aguantando Pensaba que me iba a tirar la esta de primeras Pues perfecto Empezamos súper bien Un equipo que reacciona y otro que no Bueno, mira, ahora por lo menos se han reaccionado Vale, lo mata, ¿no? Vale, a ver Va a ser boss para nosotros Porque se han llevado una kill No han quitado el buff O sea, en verdad ha sido Una kill de asistencia Porque nos hemos llevado asistencia hasta de mid lane Así que dentro de lo malo no es nada mal Pero lo que mejor es lo de Vayne Que la podemos haber matado Pero bueno A ver Yo a veces se lo entiendo Cuando los que jugáis laners A veces estéis farmeando las líneas Y decís Ya, pero es que voy a perder dos minions Y yo, madre mía Y luego la ventaja que ganas Cuando ayudas al jungla Yo por eso siempre que me veis en línea Sobre todo en los directos Me lo veis un montón Porque muchas veces en los directos Lo que hago es jugo en líneas Por si no sabéis Pues hago directos De hecho este domingo El domingo 17 A las 6 de la tarde hora española Empezar un directo de Loulas A o así me muera De hecho quiero poner Donaciones de sustos Para que encima ya Por si no hubiera susto Me podéis pegar más sustos Me va a dar un infarto seguramente Ya veremos Pues eso Ahí juego líneas Y muchas veces Veis como me voy de la línea Aún así pierda No sé Media oleada Pero lo que conseguimos es A lo mejor matamos Al otro jungler rival Mi jungler se pone por delante Luego tiene toda la presión Y encima Luego me puede banquear Con la presión De que el otro no va a poder hacer nada Que a lo mejor Yo voy a perder media oleada Y me va a sacar Yo qué sé 20, 30 minions Ya Pero a lo mejor Gana la partida Tened en cuenta Que el Loul es un juego De equipo No de líneas autistas en medio Ni en top Ni en bot Que muchas veces os pasa eso Que os cuesta mucho moveros Hay muchas veces Sí que no te vas a poder mover En plan de Te vienen casi dos weys enteras No tienes mana No tienes prácticamente vida Si te vas para allá Y si sale bien Pues sí Puedes tirar la partida Pero A ver Que muchas veces Estáis full vida Y no lo hacéis Y es en plan Pero compañero ¿Por qué? Vale Cuidado Vale Como se nota Cuando pierdes el buffo En la diferencia de daño Lo meto aquí dentro Porque como Evil Estaba por aquí Por bot Por si acaso De hecho ahí subo rápido Al 6 Nocturne Luego ya O sea A partir de nivel 6 Mete una presión en las líneas Ahora mismo De hecho está bastante bien Si queréis darle la arranca No está nada mal Nocturne Yo lo veo De hecho bastante No me hay que dar a nada Tío Con medio Dame dos minions O tres Subo Que la nueva jungla Es una mierda Voy a ir a gankearle Y si no Pues nos llevamos La experiencia Para tener la R La experiencia La que mejor va Del equipo Por lo menos Está metiendo ahí Presión todo el rato Vale Te digo por como juega No por otra cosa Vale Dame nivel 6 Porfa Vale Vamos a ver Como que vamos Para el otro lado Pero quiero centrarme En botlane A ver si Llego O se mueren Antes de que llegue Madre del amor Amor hermoso Que felicidad Vale Tú me parece Que no sabes Con quien estás tratando Compañera Que sí Que sí Vale, vale ¿Dónde estás? A ver Que sí Que antes me has pillado Porque estaba la level Pero soy un nocturne O sea Hola Que no lo veo mal Que intenten invadirme Pero Que no sé si sabe Que funciona nocturne Pero vamos Como te pillé cerca O sea Tienes que tener Con Evelyn Daño Para poder Wansotearlo Porque como no lo Wansotees Te va a matar Te tira el tema Te tira el tema Del feo Empieza a pegarse De palos Encima a la larga Se cura Y uy Lo que hay ahí Hablando de curar Cúrame 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 mucho Oh Dime Uuuu Hay escuchado el muro ¿No? Le daba No sé si lo mataba Pero le daba de hielo El El cuento de Jinx Pero atento el hombre Vale Voy a ir para arriba ahora Porque a lo mejor va Evelyn ¿Eh? Ten en cuenta que estaba en bot Con lo cual habrá limpiado La jungla de bot Así que ahora Estará por la parte Alta de la jungla Y a lo mejor Quiere gankearle De hecho Así vamos a ir para allá A ver si podemos hacer Un countergang Se piensa que está solo ¿Sabes? Y si la podemos liar A ver si puedo entrar rápido Sin que me vean No sigo pegándole No sé por qué Garen Se ha salido del seto Por algún motivo Que no sé por qué Ya sé que viene Pero espérate que Lo mata Tengo la R Nada Es que me va a empezar a pegar Brinquitos No puedo acercarme O sea Me la puedo intentar liar Que no tengo mucho mana Para nada ¿Sabéis? Pensaba que se ha matado Pero tiene los minios Allá al lado Se ha puesto a pegar Saltito Lo grueso es porque El Garen se ha salido Del Tribus Y ha dejado de pegar Al Yasuo Porque no se me ha intentado Haberlo matado Idol no guay Pero bueno No pasa nada Bueno, sí pasa Que Bolain Es un coladero Vale Bueno, mira Por lo menos Es una partida interesante Y no, esto no El guerrero Es lo que digo Siempre full daño Con Nocturne Se está llevando full daño De hecho Que no sé por qué Mira Había La costumbre, chavales Mira Digo Digo Nocturne full daño Me pillo la Esta de velocidad de ataque ¿Sabes? Madre me parió Cuidado Está sola contra 3 Han metido un buff a Kali Eso sí Eso es lo bueno Pero vamos Si te metes contra 3 Lo mismo te la lean Bueno, mira Una partida Que por lo menos A ver Digo por lo menos La Kali por lo menos Parece que va bien El problema es que La botlane va muy mal Y el toplane Va regular Pero la botlane Sí que va fatal O sea Va a trecer una vein Así que Lo bueno es que Con Nocturne Te puedes tirar sobre ella Y O sea Ir a por ella Con el tema del fear Y con el tema De la W No te puedes Estampar de primeras Así que Te da tiempo A meterle el fear Y matarla Digo Se tira Uy Está por aquí Lo que va a ser El problema es que no había Subo Pues mira Le robamos el El lobo El lobo robado Que sienta la presión En plan Chaval Aquí mando yo No manda esto Que te piensas ¿Sabes? Y hace por pullearme El lobito Me encanta el ataque Scenario Que mete el Nocturne Pum Así que Así es como se hace Full daño Full letalidad Lo que se está haciendo Últimamente Y eso Con el tema Del edad Tempo Te da velocidad De ataque Para el tema De duelo Si tienes mucha vida Por ejemplo Si te sale un tanque También te lo puedes Ventilar igual Se ha ganado Tenemos dentro siempre Para pillar el buffo De daño Mucha gente Tira la Q De Nocturne Y luego se sale ¿Sabes lo que te digo? Me ha quedado El personaje roco Porque ha querido pegar el auto Ha saltado luego Y el personaje se ha quedado En plan de Me muero Vale La puta es que he dejado A ver He ido para allá Porque estaba viendo Que estaba con poca vida Y digo Voy a ir para allá Me he dejado el buffo En medio de hacer Pero no pasa nada No la líes Por favor Que te mata Vale Bien 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 Menos mal Tú Digo Voy a dar la vuelta Y me lo hubiera muerto Pero 100% Además Bueno Aparte la runa A ver La llevo un poco distinta De como se llevan Porque a mi me gusta El tema de Cuando mates Que se te venga La R antes Que Se lleva parecido Pero mucha gente No lleva lo de Que cuando matas Baja CD La R Hola Hostia Vale Si llego Lo que se alarga Voy a morir Voy a pegarle igual Lo que se alarga Esa cadena No tiene nombre Pero no es que me dan asistencia Y se lleva un doble buffo Pero lo que se alarga Es las cadenas Teleblanc Es que te lo juro Un poco más Y te vas a tu base Y la cadena Te sigue Me intenta escapar A ver si me podía Ir del stun Pero ni con esa Lo bueno es que ahora Voy a tener R Espero que no lo echen Porfa Porque la gente Da el paso ese Para atrás Cuidado que te mata Te va a matar Al final Verás Ay señor Ay señor Dame fuerzas Por favor Quédate Muy menos mal Digo quédate Por favor Vale Supuestamente Han gastado la R El flash Y el heal Así que tiene que estar Muy también Por día Pues menos mal Que vaya a gastar flash Pues menos mal Que vaya a gastar heal Buena brown La R Si porque la había visto Antes Pero me encanta Pone B Y no tiene ni R No tiene flash No tiene heal Digo vale Perfecto Menos mal Que tenía yo el flash Ay dios mio La gente Está medio ciega Osea una cosa Es que a lo mejor Te se te ha antojado Que ha tirado el flash Lo puedo entender Pero loco Que me ha dicho Que haga hasta tal heal Y lo tiene todo My god Dios mio Bueno En un minuto Tenemos otra vez La R Lo bueno es que me ha llevado Mil pavos Sabes Del sac down De Bane Voy a ir para allá Voy a hacerme los picuchillos Pero voy a ir directamente Para allá Por si intento ativearlo Pues tiene la pinta Vale Bueno Vamos unos para atrás Se habrán ido ya Así que vamos a hacernos esto Así ya tenemos la R Vale Uh Sigue Evelyn ahí Tengo la R Tengo la R La caña Evelyn Que ha gastado la R Uno a este no Es la Evelyn Vale Bien Una misión Una misión Una misión Una misión Uh Dijo loco Desaparecido Se ha quedado ahí en plan quieta No me ven Ha sido en plan Como la película Juega 6x ¿Sabes? Si me quedo quieto No me ven Así se ha sacado una Cali Porque es que si no Que no tiene flash Tú Ahora sí de verdad Porque la Bolina Es un coladero intenso A Juega y coladero Cuidado Qué asco de Alevante Lo juro Oh Tú Que necesito Alevlar aquí Que me quiero llevar esto Me quiero llevar el buffo ¿Vale? Vámonos Esa no es, hombre Si me da tiempo Hacerme esto Va a ser que no Si me da tiempo Hacerme esto Va a ser que no A ver No voy a morir Por un cangrejo ¿Sabes? Que me lleva al blue Me roba al blue En su cara Eso seguro Le va a doler más Que el tema del cangrejo Vale Vamos a haceros el red Con cuidadito Porque puede estar Por aquí Liándonos ¿Sabes? No sé Con cuidado Tengo la R Si queda azul Le tiro A por él Así Puseando No Y aunque vaya No me da tiempo A defender la torre ¿Sabes? Así que vamos a vaquear ya Que se lo lleve a Cali Así no saben dónde estoy Y que tengan miedo Se ha hecho el dragón Pero no tengo problema de eso Así que nada Vamos a haceros esto Vamos a pillar también esto Así que lo he dicho Vamos a hacer el tracta Vamos a hacer la yeum Lo he dicho Full letalidad Y con la runa de De tal tempo Veréis tú Los hostias que vamos a meter Vale Yo estoy llegando Fijaoselo mal Que ha empezado la partida Porque ha empezado mal Muriendo nosotros y tal Y nos turnos A Evely le sacamos dos niveles ¿Sabes? Que luego llega la R Y es que es otro personaje Ya la veis La veis No, no ¿Veis como no me puedes No me puedes estampar? Ha intentado separarse Para estamparse Pero no, no No Hoy no Va a estapar a mí Mira los damajes Los dañitos Vale Vamos a hacernos esto Vale Estamos en punto de subir El nivel 13 Vale por Uy Madre mía Lo que mete a Kali Loco Que no Que a mí no me stuneas Uy loco ¿Por qué no lo han pegado? Me tiene la W Para meterle el Fear Pero yo creo que No se han confiado Pero ahora sí, ¿no? Reggaetón Para ti Vale Vale Vámonos Venga ya Qué asco Me ha explotado Qué mierda me ha explotado Loco De la Leona La W Pero la La acababa de tirar ¿No? ¿Cuándo se detiene ahora La W De Leona? No me jodas Loco Bueno a ver Está bien, ¿eh? Han muerto los cuatro Y han muerto dos Así que vamos a pillar Le Yomu Y luego ya Pues Puedo pillar el Filo de la Noche O el Ángel Guardián El Filo de la Noche Lo bueno es Que es como si tuvieras Otro W O sea La tienes para iniciar Y luego te usas la W O sea Ahí lo digo Que no va nada mal De hecho Y se ve La lanza de Sojin Con Nocturne ¿Qué tal? No me termina de convencer Sinceramente Para eso Un ítem tanque Es que el CD Que te bajas No sé No me temía de convencer Prefiero sinceramente El tema de La coraza Por ejemplo Si quieres algo tanque La coraza del hombre muerto Para que cuando llegues Pegue la hostia fuerte Y aparte te va muy bien Con la Q Porque puedes muertes muy rápido Cuando vas detrás de alguien Así que no sé Yo digo yo Que para gustos Pero bueno Esta es la build Que yo Que yo juego Ahora mismo Vamos a decir Que Estoy agarrando alguno En el canal Diciéndome Si vi las runas ¿Sabéis? Están por el vídeo Pero todavía hay gente Que me pregunta ¿Sabéis dónde están las runas? En plan de O sea No tenéis el vídeo Y tienen los huevos De preguntarme dónde están las runas Las runas son para los suscriptores De verdad Para el que viene a ver Las runas Me das lo mismo Compañero Pasa Te vas Y te busca las runas En las páginas Hombre ya No llego tío Que lo matamos Que no llego Que sad Te vas compañero No llegamos Te van todos además Podría agarrar el huir No Dios Lo que acabo de meter en zona Loco en el auto Cuidado 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 Hola ¿Con qué coño me ha matado? Bueno, ahí vale Se va a morir igual Eso me pasa por grid Podría haber dejado que los matara Pero pensaba en el básico En plan de toma En la cara Y en la cara me ha dado él a mí Se gana bien, bien, bien jugado Chavales A la pusear Que gerundio Pusear Que gerundio A ver, vamos a meter esto Y, 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 y Vale Vamos a pillar el fiel de la noche En esta partida Yo creo Luego ya pillamos El ángel guardián Lo que quita Cali, macho No es ni normal Que mira eso ¿Y por qué ha cancelado el autoataque? Se la cargaba Le acaba de humillar Una barbaridad Así me da tiempo de llegar No puede ser No puede ser No me han gastado El escudo en otra habilidad Y no podía esquivar la R de Leona Pero los pueden matar, eh De hecho Garen está flanqueando Va a hunderte la vuelta Vale Pero, 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 pero Locos Han dejado morir A, a A Cali O sea, en vez de pegarle a Leblanc Han pasado de Leblanc Mientras Leblanc iba por a Cali Y han pasado directamente Tú te mueres a Cali Hasta luego Nosotros los carrileamos Sabes que la Cali se nos está marcando Y nosotros los carrileamos Mi hija a Cali morir Vaya tela Bueno, pues nada mal Nivel 11 Evelyn Yo nivel 14 Le sacamos 3 niveles Y fijaos De hecho si hubiera Mira, si nos hubiera seguido el equipo Estaríamos incluso más por delante Para que veáis que incluso Eh, cuando el equipo a veces no responde Farmear Eh, tener Bulgans Y ya está Y luego los turnes Eso, una vez que llega al nivel 6 Eh, cambia completamente Es de esos campeones Que cuando tienen las R's Es como si Como si otro campeón Hubiera entrado en la partida ¿Sabéis? O sea, de repente La presión que tienes De, oye, nocturnes Que te puede venir en cualquier momento Cualquier momento suena la R Y nos aparece aquí en mitad De hecho fijaros La hostia que hemos tenido antes en zona Está brutal Vale Vamos a dejar eso a Cali Cuando veáis a alguien que responde Si va a hacerse un campamento Yo no tengo problema ninguno en dárselo Un problema es cuando viene un tío Que va a 0-9 O que va mal O que yo vi mejor que él Y es en plan Tío, o sea Me quiero ir encima a robar experiencia Déjame que llevas a Snowball No seas Má culi culi Que loco Vale Nosotros fuimos al quinte Bueno Pensaba pillar el far Pero bueno Uff Vale Hola ¿Por qué no has flasheado? Se ha quedado el personaje quieto Completamente O sea Wow Me ha molado eso Y todavía no soy el ratón Se ha quedado completamente quieto Se ha como medio bugueado otra vez Pero si no gasta la R A veces muchas veces Nocturnes se te puede buguear con la R Cuando va a atacar Porque muchas veces Se salen del rango Y el personaje Se queda quieto Porque no puede atacar Y como es que ha hecho la animación Que por cierto me compro una espadita O no sé por qué Pues yo pienso que siempre se compra igual Vale Jinx pega hija No A Kali contra el mundo Bueno ahora tengo la R Cuando salga Vamos a pillar esto Que sad loco Se me ha quedado quieto O sea Oiga frasheado Y de hecho No me ha matado el Lamp Me ha matado con la mierda El salto Vale Vamos a ir para allá He tirado ahí A ver si llego antes Porque van a luchar Por lo menos Que lo baiten Que llego yo A ver si Eveline se emociona Llego eh Ha explotado Ha explotado La Eveline Que hostiazo Le ha metido a la Kali En serio Lolazo O sea La nerfearon la bufana A ver Entiendo el tema de las curaciones Si pero madre mía O sea lo que mete Bueno No tenemos problema De De Nash ahora mismo Diréis ya Pero estamos jugando el vivo Ya Pero le saco un Huevo de level De hecho le saco tanto Que puedo esperar Por si no quiero fallar El Maid A los 800 Y es mi tío Porque tengo más Smite que ella Tened en cuenta Que cuanto más nivel tienes Más daño Hace dos Smite Con lo cual Incluso puedo esperar Hago 850 Podrían esperarme A los 800 Que ella tendrá Que son 700 Y 750 Tendrá Así que ¿Qué tenemos aquí? Es nuestra amiga Ven hombre Ven Ay ¿Quieres venir? Que hago un gorro tú Y no te vas de mí No, no, no No seas invisible Nada Tú vas a morir Qué besada eres Loco Vas a morirte Igual Gracias por asumir Tu muerte Otras Vale La R tengo a nivel 3 Puedo aguantarlo Un huevo ahora Vale, a ver Ahí está Cuando tengáis la R A nivel 3 No entréis de primera Si no queréis Podéis tirar la R Solo para denegar Visión al equipo rival Y luego Esa para Que no sea tan obvio Como al principio Cuando la tienes a nivel 1 Ostras Que es la copia Se mueren Se mueren todos Vale, vale Madre mía tú Estaba explicando yo Lo de la R Y se me ha ido la cabeza Completamente además Bueno, lo que os comentaba La R a nivel 3 Dura un montón Con lo cual Podéis tirarla Y luego esperar Y entrar Como veis Fijaros lo que hemos tardado De entrar para matar a Vayne Hemos tirado la R Y luego al rato ya Cuando Vayne se creía Que no le iba a entrar He hecho yo Venga, ahí voy Y ya está Y se muere Vale No puedo tirar a los dos ¿No? Creo Creo que es muy risky Estaba bien viva Mañanos, cuidado Vale Vamos a ponernos esto aquí Y vamos a pillar El Spawn Porque vamos a hacernos El Ángel Guardián De último ítem Ya para poder Podemos entrar ya Y morir Que ya con el daño Que tenemos O sea, cuando le das Con la Q Y le metes el básico Y lo destrozas, eh Pero lo destrozas De verdad O sea, en plan Dejándo crees Que vas Vas a morir Es lo que vas a hacer Vale, que se haga el Blue Para que pegue un poco más De posibilidad de falta Ítem, ¿sabéis? Como va bien A ver, que yo también voy bien Y el Blue No me iba a hacer O sea, no me va a ir mal Pero Mientras puede ir mejor Así no solo tengo que tener yo el daño ¿Sabéis lo que os digo? O sea, puede haber dos que hacen daño Y si me hacen el Focus a mí O lo hacen Focus a Cali Pues estoy yo O ella Que muchas veces el problema Es que cuando te feas tanto Y tu equipo no tiene daño Te puede el equipo de mí Hacerte Focus a ti Y se va el podo Porque en plan Luego tu equipo no tiene daño O tengo la R Pero es que estoy solo ahora mismo Vale Darme visión ¡Que voy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Pasaba por aquí? Vale Vamos a haceros en la bot lane No pusiamos bot No pusiamos top Porque van a caer solos Por el tema de O sea, se van a funcionar solos Porque tal inhibidor tirado Siempre No puséis las líneas Que tienen inhibidor A no ser que seáis O sea, que quede uno Y queráis acabar Pero para asegurar Siempre mejor Pusear otras líneas Vale Como veis Acabo de gastar la R Y en 30 segundos La voy a tener de nuevo Uh, está un torre Un toque esto Otras No, no, no 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 Pero es que venían aquí Vale Bueno Bueno Vale Uf Tiro la R Vale Ven aquí No te crees que vas Y encima de eso Cuando tiras la R Es como si activas el dragstar Porque no te ven En vez de ser los tíos de fuerte Mucha gente no sabe Que claro Con Nocturne tira la paranoia Si no está cerca de ningún campeón Se activa el dragstar O sea No te pueden ver ¿Sabes? En verdad Venga Fuera Vale Pues vamos a acabar ya ¿Eh? ¿Para qué vamos a tirar la torre? Uf Se han rendido en serio Chavales No me vengáis Con Porque si Vamos a acabar ya ¿Eh? Así que nada Espero que os haya gustado la partida Recordad Suscribiros Y activar la campanita Decirme que os ha parecido Nocturne Y recordad que estaremos en directo El domingo Para jugar a la U Así que nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Deu It's me Ja 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 ¡Suscríbete!